¿Cuánto le has pagado a fotomultas, Rafael? No pregunten, no pregunten. Doctor, suéltalo. Yo no le he pagado ni un peso a Moreno Valle de fotomultas. Vengan a decir eso. ¿Cómo? Ni uno. Ahorita vamos preguntando uno por uno. ¿Por qué? Pues porque me da pavor pagarle 1,100 pesos o 4,000 pesos y yo la verdad prefiero manejar como tortuga, lo cual indica que de cierta forma la fotomulta funcionó. Hoy que, por ejemplo, tenía yo prisa y tenía yo que salir a México, venía yo por la recta y aunque traíamos de verdad mucha prisa, yo decía, no mames, no mames, no mames, vamos a tener que pagar fotomulta. Y decía yo, no. Y aún así no pasaste de 40. Y de todos modos venía yo. Acelera, rueda. Sí, sí, sí. Ahí voy. No mames, luego se llega tarde y vamos a perder ese negocio. Sí, 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 ya voy a acelerar. La verdad es que yo ni un peso le he pagado en fotomultas a Moreno Valle. Y de verdad no planeo pagárselo. Yo, eso sí, es una promesa que me he hecho a mi ser interior, a mi ser especial. A tu ser de la vialidad. A mi ser de la vialidad me le he prometido a mi ángel de la vialidad que no le vamos a pagar ninguna fotomulta a Moreno Valle. No, pues yo valí que eso. ¿Tú cuántos le has pagado? Como 1,500 pesos más o menos. ¿Sí? Fotomulta. ¿Por qué no sabía que había fotomulta? Cero multas a Moreno. Cero fotomultas, muy bien. Pero siempre he ido como ocho. ¿Tú? Ah, tú porque traes placas del DF, ¿eh? Por lo que sea. ¿Sabes qué? Porque traes otro carro que no es tuyo. Bueno, pero ¿sabes qué? Dame la pelé. Lo que me da gusto es que se te va a acabar. Porque así como hubo hoy un convenio con Veracruz, para que paguen, planean otros convenios. No, a ver. El domingo el gobierno del estado firmó un convenio con Veracruz para instrumentar cómo chingarse desde Puebla a los automovilistas de Veracruz y desde Veracruz a los automovilistas de Puebla. Es decir, si usted viola el reglamento o el límite de velocidad en las fotomultas de Veracruz, aquí en Puebla lo van a ejecutar. Y si usted es un poblano que viaja mucho a Veracruz y allá viola el límite de velocidad, pues lo van a ejecutar en Veracruz. Incluso hoy en el Congreso del Estado se aprobó un convenio que no dejaron ver a la gente ni lo expusieron públicamente. Pero lo que se sabe es que hoy el gobierno emitió la licitación para hacer un sistema ya general de cobro de fotomultas con otras entidades que a partir de este año ya empiezan a cobrar fotomultas. Me refiero al Distrito Federal, me refiero al Estado de México, parece que Tlaxcala también, y otro Estado que creo que es Querétaro, hasta donde yo sé, ya las negociaciones están con esos Estados. Papá, tramítame mis placas en Chilpancingo, por favor. O sea que... Deje que llegue el convenio hasta allá. Aunque Moreno Valle anunció este esquema de reducción de las fotomultas, pues el problema ahora es que las placas foráneas uno también van a pagar, lo cual ya me parece más justo, porque antes los que tenían placas foráneas... Ahí iban tocando techo. Y se les hizo fácil a todos sacar placas foráneas, cuando se entraron y dijeron, no jodas, debo 10 mil pesos de fotomultas. ¿Sabes de qué Estado son los principales? Estado de México. Tlaxcala. Tlaxcala y DF. Oaxaca también, ¿eh? Y Oaxaca, fíjate, Oaxaca. De hecho se abrieron muchas empresitas aquí en Puebla que te hacían los trámites para sacarte placas. Y acuérdate que ya había dicho finanzas, que vale queso si cambias tus placas. Tu historial está ahí y lo que debes es lo que te lo van a cobrar, aunque cambies de placa. O sea, eso no funciona. Bueno, pero no es retroactivo, ¿verdad? O sea, los que ya me pasé... No, pero ¿sabes qué? Yo tampoco le pagaría ni teniendo placas de Puebla, porque yo manejo muy despacio. Sí, eres lentona. Otra doña lentona. Yo soy lentona de por sí. Yo la verdad, al final, creo que las placas sí funcionan, las fotomultas, aunque es uno de los... ¡Acelera, Celene! Sí, 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 ya voy. A ver, Patela, ¿cómo ves? Ah, no, no, no. A ver... Zeus, Zeus, manejando. Descripción gráfica. Zeus, Zeus, acelera. Sí, sí, sí. Así maneja Zeus Munive. Le aprieta... Así maneja Zeus Munive. Sí, ya la otra vez puse atención, según si tienen razón. Y yo manejo despacito. Y Selena, esto también. Selena, acelera. Sí, ahí voy. Ahí voy. Yo manejo despacito, porque a mí me enseñaron, que mi papá me enseñó, que tu pata no tiene que ser un ladrillo, no tienes que manejar muy rápido. Y rueda maneja normal, ¿no? Yo rueda maneja normal. Manejo un poco más rápido. Yo manejo normal despacio. Tú manejas más rápido, esta es cafre. Pues sí, por eso la has pagado. Por eso ha pagado. Por eso le has pagado la rafa. Yo manejo así para no pagar la rafa. Por si no hay fotomulta, pues... Pero acá hay... Bueno, entonces, por un lado, Rafa nos dio pan el domingo cuando anunció la rebaja de los precios de las fotomultas, que a mí me parece que es una rebaja muy sustancial y le quita al programa lo recaudatorio. Pues digo, que pague 700 pesitos si está más cordial. Bueno, ya está cordial. Pero aún no es cordial. Pero también es más fácil que paguen más. Sí, claro. Porque yo no voy a pagar una multa de 10 mil, pero si son 700, pues ya ni modo, voy y la pago. Y ponle dos de 700 mil. Por así te la puedes aventar y dices, bueno, chines. Sí, pero no que pagas. O sea, aquí la bronca es que, ok, el límite de velocidad son 80. Vas a 81 y te clavaban 700 pesos. O sea, se me hacía completamente desproporcionada. No, 900. 900. 900. Pero sí, o sea, por 10 kilómetros más, o sea, si el límite era 90. Acuérdate que era progresivo. Sí, por eso. Si manejabas a 120, ya la pinche multa podía llegar hasta 4 mil pesos. Por eso digo, si vas a 90, si 90 era el límite, a partir de 90 hay un kilómetro por hora. 900 pesos. Y después, a partir de 100, que ya te pasaste, te estás viendo que te pasaste, vas a pagar 2 mil. Y a partir de 110, 4 mil, no, muñeca del mal, mejor vendo mi carro. Muñeca del mal, mejor ando en camión. En bicicleta. Muy bien, vamos a un corte y regresamos.